bueno ahora vamos a trabajar con una suite que se llama flippity.net y en ella vamos a encontrar diferentes herramientas que sirven para clase invertida y procesos de gamificación aquí hay flashcards hay herramientas para hacer quizzes herramientas para seleccionar un nombre aleatoriamente y otras herramientas que hacen diferentes acciones pero en la que nos vamos a concentrar es en esta que se llama el batch tracker y ésta lo que hace es generar insignias las insignias como vimos es uno de esos elementos de los videojuegos que más llama la atención y que generan motivación en este tutorial vamos a abordar esta suite de flippity que se conecta con drive a través de sus hojas de cálculo y a través de los dibujos de google y vamos a utilizar también una herramienta que es batch builder que es para diseñar visualmente las insignias que vamos a utilizar voy a tratar de ir haciéndolo paso a paso de la manera más didáctica posible y lo primero que tengo que hacer es ingresar a mi cuenta como lo hemos hecho en ocasiones anteriores accedo a la cuenta por google en este caso voy a entrar a este menú para ir a drive y aquí viene la primera parte que es conectar flippity es una suite entonces vamos a crear un nuevo documento en hojas de cálculo lo primero que tengo que hacer es conectar el complemento de flipity en este caso vamos a ir a la herramienta de complementos buscar complementos y vamos a escribir flipity y un enter y aquí aparece nuestra aplicación es una aplicación gratuita le decimos que la instale en este momento ya se ve que tenemos el complemento instalado y para utilizarlo es la segunda parte es seleccionar una plantilla dentro de las plantillas como ya vimos existen las las carras los cuises los elementos aleatorios etcétera pero vamos a tener que buscar el que nos interesa que es este número 7 el base tracker y le vamos a dar usar mientras tanto vamos a mirar la demostración en el demo podemos ver que aquí hay unas insignias estas que tenemos acá son insignias creadas por flipity y este es un grupo de estudiantes de muestra y aquí lo que me está diciendo es que este estudiante linux tiene cinco insignias y esta insignia por ejemplo tiene tres estrellas igual que ésta si tomamos a hada que es otra estudiante tenemos que está al 95% de crear una insignia y una insignia de tres estrellas miremos a alan y alan me dice que tiene cuatro insignias una con dos estrellas una con tres estrellas así podría ser con cada uno de los alumnos y también con cada una de las insignias por ejemplo este es una insignia de seguridad online otra insignia es de anti ciberacoso otra insignia de correo y aquí hay varias insignias que puedo ir creando y a cada una darle sentido me dice que por ejemplo esta que es el de seguridad en internet me describe la insignia de qué se trata y me muestra quién tiene la insignia y además quién tiene estrellas es decir que tienen un ranking superior no solamente tienen la insignia sino que han logrado cosas adicionales así en mi clase puedo crear una insignia básica con unos elementos adicionales para que genere motivación en los estudiantes bueno ya hemos logrado que el flipity se conecte y entonces nos va a dar una url y esta va a ser muy importante que vamos a tener que utilizar posteriormente por el momento vamos simplemente a cerrar este cuadro de mensaje y vamos a mirar esta primera hoja que dice demo aquí tenemos nuestro cuadro de control nuestro tablero de control y yo aquí puedo cambiar estos son ejemplos de mis estudiantes y los vamos a cambiar por los nombres reales entonces voy a poner algunos nombres bueno y ahora que tengo mis estudiantes hay algunas cosas que vamos a tener que tener muy en claro hay cosas que no vamos a poder cambiar como estos nombres es prohibido cambiarlos no se pueden cambiar porque en el momento que los cambiemos no va a funcionar la aplicación igual que estos titulares es la primera fila y la primera columna no se van a poder cambiar de resto vamos a hacer cambios pero vamos a entender en qué consiste cada cambio lo primero que tenemos aquí es las imágenes si hacemos un clic sobre la url donde me está llevando me va a mostrar la primera imagen que fue la que vivimos que era mi primera insignia esta imagen la vamos a poder cambiar vamos a mirar las imágenes que tienen diferentes insignias y lo que estamos dando aquí es simplemente un dibujo en cada uno de los enlaces que se están presentando acá entonces quiere decir que yo estoy yo puedo cambiar los iconos esos iconos corresponden precisamente a la demostración entonces podemos regresar a nuestra hoja de cálculo y mirar que estas imágenes van a ser cambiadas bueno una forma de cambiarlas es utilizando precisamente los dibujos de google pero por el momento vamos a omitir esta información vamos a retomarla más adelante lo siguiente que yo le voy a poner es el nombre de la insignia entonces por ejemplo este es seguridad en línea y quiero darle un premio o una insignia al estudiante que demuestre que tiene seguridad al hacer las actividades en línea quiero darle también una insignia por puntualidad y así he construido mis 6 insignias en el ejemplo habían 7 lo que quiere decir que para omitir sencillamente quité toda la información que había en la insignia número 7 voy a utilizar solamente 6 y para eso tendría que cambiar para poder personalizar cada una de mis insignias tendría que modificar esta dirección por la dirección que en donde se encuentre en la imagen que voy a representar entonces para eso puedo hacer varias cosas lo primero voy a crear un documento de dibujos de google y aquí en dibujos de google pues sencillamente puedo hacer cualquier imagen puedo traer de pronto una de las imágenes que se encuentran creadas y habíamos dicho que esta primera era seguridad era seguridad en línea entonces voy a ponerle aquí un texto que diga seguridad en línea con las características que considere que van y de aquí de pronto cambiar la fuente además podría tener una imagen adicional voy a poner cualquier imagen aquí a este lado y esta imagen le voy a decir que la publique en la web al publicarla se genera un enlace voy a dejarla pequeña se genera un enlace enlace y ese enlace es el que voy a copiar y voy a llevar aquí a este punto y lo vamos a pegar en este momento lo que se está viendo es mi insignia entonces voy a decirle además que esto es manejo seguro de la información y aquí es el momento en el que vamos a utilizar esa pantalla inicial que teníamos que era la url si recuerdan aquí aparece este enlace y este es el que me va a llevar a una pantalla similar a la de él y similar a la del demo pero con la información que estamos ingresando entonces le digo aquí pegar y lo que hace es tomar la información y fíjense que aquí ya aparece mi enlace aparecen también los personajes que yo digité como estudiantes de mi curso y las insignias aparentemente aquí hay un error porque no es legible lo que tengo y esto se debe al tamaño que le estoy dando al dibujo para asegurarme cuál es el tamaño puedo hacer lo siguiente que es inspeccionar la imagen y aquí aparece la información que es de 100 x 100 píxeles eso implica que aquí podríamos cambiar el tamaño en configurar la página y le vamos a dar que en 100 píxeles vamos a trabajar un tamaño de 100 x 100 aplicamos y ahí ya tenemos un tamaño adecuado así sabemos que este tamaño realmente lo va a soportar pero es posible que no seamos expertos en diseño entonces lo que sugiero es que utilicemos una aplicación que se llama el batch designer o batch builder que es una aplicación diseñada para crear insignias entonces yo puedo traer acá y darle aquí el texto seguridad y si quisiera podría traer también imágenes si fuera necesario para poner allí en la insignia por el momento no voy a hacerlo voy a preferir un icono de los que se encuentran ya aquí y vamos a decir que esta es un insignia que tiene un mundo y ese mundo lo vamos a poner aquí con un color que puede asemejarse o combinar con el que tenemos perfecto y en este momento vamos a descargar me está pidiendo la clave perdón me está pidiendo un correo para dejarme descargar y al poner el correo me permite hacer una descarga esta insignia que ha sido descargada voy a traerla aquí y va a quedar perfecta en el tamaño que la necesitamos y ya puedo nuevamente publicar en la web traer el enlace y pegarlo nuevamente aquí al utilizar la imagen o simplemente al darle actualizar ya aparece la información de mi insignia la información gráfica lo que sigue es mucho más simple porque aquí simplemente vamos a ponerle el nombre de la insignia la información de la insignia y si quisiera podría darle un vínculo para que me serviría ese vínculo por ejemplo podríamos hacer una página web en donde estén las condiciones para acceder a esta insignia o cómo generar estrellas para la insignia entonces acá voy a redirigirlo por ejemplo a google.com y sencillamente cuando se actualice la página vamos a ver que aparece un icono de seguridad en línea el link el vínculo y cuando le hago clic al vínculo se va a llevar a la página de google que en este caso me generó un error porque no le puse el protocolo http dos puntos slash slash nuevamente voy a actualizar y en este momento ya me hace la carga de la información que estaba necesitando en este caso la página de google también puedo darle información y en información me dice cuál es la insignia se llama manejo seguro de la información y estos son los alumnos que se han ganado la insignia seguramente se están preguntando y cómo hago para asignarle la insignia a algún alumno entonces para eso volvemos a nuestro tablero de control y aquí en el tablero de control voy a dejar la insignia en ceros ningún estudiante la ha ganado todavía voy a borrar también estas y solamente tenemos que en este momento que en este momento al actualizar podemos ver que esta insignia no ha sido ganada por nadie este espacio se encuentra en blanco me vincula a google manejo seguro de la información y el icono que corresponde a la insignia ahora para lograr que alguien la tenga entonces le voy a asignar a camilo a tatiana a maría vamos a dejársela también a román no importa si la x es mayúscula o minúscula y vivían estas son las personas que han ganado la insignia y cuando volvemos a darle actualizar hay que dejarlo cargar nuevamente y aquí me aparece las cinco personas a las que le asigné pero supongamos que no solamente se es seguro es decir por ejemplo se tiene una muy buena contraseña o no se publica información en las redes sociales sino que algún alumno ha adicionado una capa de seguridad adicional y supongamos que es tatiana tiene una capa adicional de seguridad puedo ponerle un asterisco pero maría no solamente hizo una capa adicional de seguridad sino que hizo algún comportamiento que hiciera que ganara un valor también agregado vamos a dejarle dos estrellas y nos vamos a volver aquí actualizamos y vemos como en esta insignia de seguridad encontramos que tatiana por esa capa adicional de seguridad que hizo y maría por la capa adicional y por algo que además logró tiene dos estrellas tatiana tiene una los demás tienen la insignia pero no tienen estrellas de esta forma yo tengo 6 insignia pero además tengo tres posibilidades podría ponerle hasta tres estrellas por ejemplo si le pongo aquí cuatro estrellas ya no me va a funcionar porque solamente me va a asumir que son tres estrellas para este insignia a pesar de que tenía cuatro solamente respeta tres pero lo anterior significa que tengo seis insignias posibles de lograr con tres posibilidades adicionales de 18 posibilidades adicionales a las seis y con esto tendría un sistema completo de compensación por los trabajos que se hagan en clase en el caso de puntualidad entonces también le puedo decir que estas son las personas que tienen puntualidad pero aquí este no solamente es puntual sino que llega más temprano entrega todo a tiempo y así voy construyendo mi sistema de insignias bueno entonces por último vamos a jugar con esto asignando y quitando insignias y aquí sencillamente vamos a actualizar este vínculo es el vínculo que van a tener los estudiantes para finalizar yo puedo ver todas las insignias y aquí puedo ver que Camilo tiene estas Julián Tales, Tatiana otras, María Vivas tiene otras con sus respectivas estrellas y esto lo puedo convertir en una calificación bueno y de esta forma entonces hemos llegado al final de las insignias con Flippity y se puede ver como es un sistema bastante robusto en el que podemos aprovechar la gamificación y llevarla concretamente al aula de clase y y y y y Gracias.